Música Comenzamos con el pronóstico, jueves con alerta por bajas temperaturas, pero soleado. Según datos del Centro de Información Meteorológica de la FICH, UNL, tendremos una jornada con condiciones estables, en donde la temperatura mínima será de 0 grados y la máxima alcanzaría los 14 grados. En el día de la fecha, se observa que se mantienen las condiciones similares a las de ayer, que implica la acción de un sistema de alta presión asociado al ingreso de aire frío y seco en la región. Además, se espera aporte de algo más cálido desde el este durante el transcurso de los próximos días. Esta situación debería mantenerse hasta el comienzo de la semana próxima, permitiendo jornadas despejadas, con leve nubosidad variable por momentos, posibles bancos de nieblas o neblinas y registros térmicos bajos, que si bien deberían presentar una suave tendencia en ascenso, se mantendrían en valores bajos acorde a la temperatura del año que se transita. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por bajas temperaturas, que indica que puede ser muy peligroso, especialmente para los grupos de riesgo. Y ahora vamos a ver cómo seguirá el fin de semana. El día viernes va a haber cielo despejado o con leve nubosidad por momentos, condiciones estables y posibles bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales o de islas. Luego, el día sábado, va a haber cielo despejado o con leve nubosidad por momentos, con condiciones estables y posibles bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales o de islas. Y como último, el día domingo, va a haber cielo despejado o con leve nubosidad por momentos, condiciones estables y con temperatura con poco cambio. Y esto fue el pronóstico y ya volvemos con más noticias. Comenzamos con las efemerides del 11 de julio. En el año 1899, Fiat. Se funda en la ciudad de Turín la fábrica italiana Automóvil Torino, conocido por su sigla Fiat, una de las grandes multinacionales de automóvil. La primera fábrica del mayor grupo industrial italiano tenía 12.000 metros cuadrados y en ella trabajaban 150 obreros. Luego seguimos con el año 1914. Aníbal Troilo. Nace en Buenos Aires el bando neolista, compositor y director de orquesta. Aníbal Carmelo Troilo Pichuco. Un autor de 60 tangos, entre ellos Che Bandoneón, Sur, María, Garúa y La Última Curda. En su natación se celebra el Día del Bandoneón. Luego seguimos con el año 1934. Giorgio Armani. Nace en la ciudad italiana de Piacenza. El diseñador de moda y empresario Giorgino Armani. Dueño de una cadena de 350 tiendas de vestimenta y perfumes en todo el mundo. Fundó su emporio en 1974. Luego seguimos con el año 1959. Richie Zambora. Nace de la ciudad estadounidense de Perth & Boy. El músico Richie Zambora. Guitarrista de la banda de Bon Jovi. Con quien grabó 12 discos. Luego seguimos con el año 1979. Estación Ski Lab. Nace en territorio australiano. Los restos de la estación espacial estadounidense Ski Lab. Una caída que no pudo ser controlada por la NASA. Australia le impuso una multa de 400 millones de dólares. Para arrojar basura en territorio público. Una república de la Ski Lab se expone en el Museo Aeroespacial de Washington. Luego seguimos con el año 1986. Enrique Villegas. A los 72 años de edad muere en Buenos Aires el pianista de jazz Enrique Mono Villegas. Ganador de un premio Conex en 1985. El Mono tocó en el estadio de Vélez Sarsfield ante más de 20.000 espectadores. Un hito en la historia de los recitales de jazz. Luego seguimos con el año 1994. Luego seguimos con el año 1994. Budo Lougué. La legendaria banda británica de rock de Rolling Stone lanza Budo Lougué. Su vigésimo disco y el primer cine bajista Will Willman. Este álbum de los Stone ganó el premio Grammy de 1995. Luego seguimos con el año 2006. Oscar Moro. A la edad de 58 años muere en Buenos Aires el músico y baterista Oscar Moro. Uno de los miembros de las legendarias bandas Los Gatos y Cerú Girán. Es considerado entre los mejores bateros argentinos. También actuó con León Gieco y con la banda de rock Riff. Luego seguimos con el año 2016. Joey Perry. En medio de un recital de la banda de rock Hollywood Vampires en Coney Slug. El guitarrista estadounidense Joey Perry sufre un infarto y cae sobre el escenario. Perry, ex miembro de Aerosmith. Es considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Luego seguimos con el año 2024. Día de la población. Se celebra el Día Mundial de la Población. instituido por las Naciones Unidas en 1989. Con el objetivo de crear conciencia sobre las temáticas demográficas globales. Y estas fueron las efemérides. Y ya volvemos con más noticias. Comenzamos con el horóspoco del día de hoy. Aries. Conocerá a una persona que le hará muy feliz. Si está pensando en un préstamo, es la ocasión. Esa nueva tarea le catapultará a un ascenso seguro. Al practicar tanto deporte, puede haber riesgo de lesiones. Luego seguimos con el signo Tauro. Muy bien con su pareja. Momento óptimo para compras, ventas e inversiones. Intente ser más municioso con su trabajo. El exceso de ejercicio le puede provocar alguna lesión. Luego seguimos con el signo Géminis. Su corazón está predispuesto a aceptar un flechazo certero. La especulación puede perjudicar su situación económica. No sea tan individualista y aprenda a trabajar en equipo. Controle sus energías. Luego seguimos con el signo Cáncer. La posibilidad de una aventura amorosa es muy alta. Aumentan sus ingresos debido a su intuición. La rutina sigue en el trabajo, pero no descuide su atención. Atención a su alimentación. Luego seguimos con el signo Leo. Los problemas con las personas amadas se resolverán. Buen momento económico para independizarse. Cumpla con sus obligaciones profesionales. En esta jornada se sentirá especialmente feliz y optimista. Luego seguimos con el signo Virgo. Está confundido. Siente una loca pasión poco realista. Llega un gasto inesperado, pero no le afectará. Planifique su trabajo y logrará buenos resultados. Su organismo exige cuidados. Luego seguimos con el signo Libra. El amor pasa por un momento de tranquilidad. Se produce el ingreso de una cantidad que no esperaba. Sortee las disputas profesionales. Cuidado con las malas posturas. La espalda puede resentirse. Luego seguimos con el signo Scorpio. Conocerá a alguien que puede llegar a ser su gran amor. Aproveche las oportunidades que aparezcan de ganar dinero. Conocerá gente que le ayudará laboralmente. El cansancio acumulado es difícil de vencer. Luego seguimos con el signo Sagitario. Muchas satisfacciones en el territorio sentimental y familiar. No tendrá ningún problema económico. Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza. Su cuerpo le pedirá dormir más de lo habitual. Luego seguimos con el signo Capricornio. Jornada de gran intensidad amorosa. Los problemas económicos se resuelven inesperadamente. Pequeños conflictos en el trabajo. Sus cambios de humor deben ser a falta de descanso. Luego seguimos con el signo Acuario. Tiene cierto desasosiego. Quizás persiga un amor inaccesible. Supera su mala situación económica. Acostúmbrese a trabajar en equipo. Problemas de piel que podrán ser por alguna alergia. Y como último, el signo Pisces. Dedíquese a ayudar a los demás. Eso le hará sentirse bien. Sea prudente con los gastos en el entorno laboral. Problemas por su actitud negativa. Los dolores que le aquejan pueden ser de malas posturas. Y esto fue Loroz Pocor. Y ahora vamos a una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!